Hola, bienvenido al Jardín de la Chita. Hoy les voy a revelar el verdadero secreto para que tus plantas nunca se te mueran. Además, les voy a dar unos tips donde les aclararé todo sobre los mitos y las verdades en este mundo de las suculentas. Si me quieres apoyar, suscríbete y compártelo con tus amigos. Bueno, la gente me ha pedido mucho sobre los tips de cómo mantener una suculenta y que no se nos vaya a morir. Entonces hoy les voy a enseñar varios tips donde les voy a explicar paso a paso para que no fallemos con nuestras plantas. ¿Listo? Paso número uno. La maceta. ¿Cómo tiene que ser la maceta? Nos han dicho que la maceta grande no, que la maceta pequeña no, que la maceta con agujero no, que la maceta sin agujero sí. Bueno, tenemos varios mitos. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la maceta? La verdad sobre la maceta es, si la maceta es pequeña, la planta debe ser pequeña. Si la maceta es grande, la planta es grande. ¿Por qué? Porque si yo en esta maceta voy a plantar una mata pequeña, la mata se me va a ahogar. Porque tenemos el mito de que la tenemos que rociar cada 15 días. Entonces, esta platica se nos va a ahogar. ¿Por qué? Porque ella no alcanza a absorber toda esa agua que le vamos a poner acá. Entonces, para esta platica, la maceta está pequeña. Esta, que no tiene agujero, es muy apropiada para la gente que no le gusta esclavizarse con las matas. ¿Por qué? La llenamos de piedritas más o menos dos centímetros, le hacemos un aislamiento acá para la tierra, el abono, ponemos la plantica y esta planta la vamos a rociar por ahí cada mes. Entonces, las matas sin agujero son muy apropiadas para no estar esclavo de las plantas. En esta, estas de las que yo hago, no tiene agujero, pero los tiene acá. Estos agujeritos es para que la planta respire. Entonces, con esta también pasa un poco similar a esta, pero esta sí es más de cuidado, hay que estarla revisando. Entonces, le ponemos piedritas, la plantamos y vamos mirando el proceso del riego. Entonces, acuérdense, todas las materas sirven. Lo que pasa es que no las sabemos utilizar. Bueno, mira, por ejemplo, esta, esta matita. Yo la tengo aquí en un frasquito, ya tiene dos meses. Le puse un aislamiento con cascarilla de arroz. La riego menos porque ahí está húmeda. Esta la riego por ahí cada 15, cada 20. Ahí está. Tiene humedecido esta. Esta, esta está en un vaso. También le puse el aislamiento. También le pueden poner piedritas, le ponen la tierra y la van mirando. Es acá, se observa que ahí está la humedad. Entonces, no necesita uno estar esclavo de las matas. Entonces, todas las macetas sirven. ¿De acuerdo? Segundo, el abono. Este abono debe ser un abono orgánico, un abono natural. Un abono apropiado para estas plantas de poco crecimiento. ¿Yo qué abono les recomiendo? Yo les recomiendo un abono orgánico, natural, de descomposición lenta, igual que el crecimiento de ellas. Ellas tienen un crecimiento muy lento, entonces necesitan absorber lentamente. Ese abono lo vamos a elaborar con las cosas que tenemos en la casa. Entonces, lo vamos a elaborar con cáscara de plátano, cáscara de huevo, un poquito de café, un poquito de canela. En un próximo video les voy a enseñar paso a paso cómo lo tenemos que hacer y cómo lo podemos aplicar. Bueno, entonces, miren, en el mercado hay unos abonos químicos que son muy perjudiciales para la vida de estas suculentas. ¿Por qué? Porque estas suculentas es de crecimiento lento. Entonces, lo que la plantica va a crecer en tres años, así, tres años, dos años, la ponemos a crecer y a florecer en cuatro o cinco meses. Esta plantica termina su ciclo de vida a los seis, siete, ocho meses. ¿Qué nos pasa con esa planta? Esa planta se nos va a morir. Lo que tenía que crecer en tres, cuatro, cinco años, lo hizo en seis meses. Yo les voy a mostrar un ejemplo de una que compré y me sucedió eso. Mira. Este es el hijito que logré rescatar de esa planta. Mira las hojas. Entonces, como yo vi que ella ya se estaba muriendo, al comienzo era frondosa, hermosa, linda. Entonces, cuando ella se empezó a morir, yo pensé que era falta de agua porque yo empecé a cogerle las hojas y las hojas se empezaron a poner blanditas, mira, y de este color. Blanditas. Entonces, ¿yo qué hice? Le quité una de las hojitas maduras y la planté acá. Ella floreció, terminó su proceso de floreamiento y se murió literalmente. Entonces, mira, acá está la que rescate. Entonces, yo creo que fue víctima de ese abono. Entonces, cuando a ustedes les pase, que de pronto compraron una planta linda, que normalmente la más linda es la que casi no se consigue, entonces uno la compra. Entonces, la tratan de salvar o la decapitan, que ahí les tengo un video. Ustedes meten a mi canal y lo miran. El proceso de cuando la planta ya se está muriendo, entonces uno lo puede salvar por hojas o por decapitación y para tener la matica que siempre hemos soñado. Bueno, aquí les tengo otro ejemplo. De cuando, mira, a esta le puse ese abono. Mira, aquí está. Esa madera. Mira. Tuvo un crecimiento súper rápido. Entonces, ella se salió del pote. Estuvo muy hermosa los primeros tres meses. Y aquí, literalmente, ella ya muere. Ya se está muriendo. Literalmente ya muere. Podemos ver todo. Por eso les quise hacer esto. Para que ustedes se den cuenta. Mira, mira esta. Esta sí está con el abono orgánico que les digo. Está durita. No está ni alargada ni se está saliendo del potecito de la maceta. Esta es una planta muy linda. Bueno. También decido hablar del humus de lombriz. Ese humus de lombriz lo podemos aplicar cada cuatro meses. ¿Cómo lo vamos a aplicar cada cuatro meses? Acá lo tengo. Cada cuatro meses. Está saliendo de lombriz. Les voy a explicar con... Con esta. Le abrimos un caminito. Tal vez con esta no, porque no me sale. Les voy a hacer con esta. Le abrimos un caminito alrededor de la raíz. Caminito, caminito. Así. Con una palita. Como ellas son tan pequeñitas o buscas un palito. Sin ir a hacerle daño a las raíces. Le abrimos un caminito. En lo posible sí podemos sacarle esta tierra. Y después se la ponemos encima. Así. Hacemos un caminito. Le ponemos... El humus. Alrededor del caminito. Y lo tapamos. Lo tapamos así. Ahí ya quedó. Cuatro meses. Cada cuatro meses. Este humus no es dañino. Es un abono muy natural. No le va a hacer daño. Este nos sirve para el proceso de la floración. También para que nos florezcan de manera natural. Podemos hacer un té de plátano. Ponemos a hervir el plátano. De un día para otro. El día siguiente, ya cuando esté a su temperatura. La podemos rociar con ellas. Entonces, es un té que no les va a hacer daño. Se lo vamos a aplicar así. Alrededor de así. Entonces, no nos va a hacer daño. El abono orgánico. El que les voy a enseñar a hacer. Lo podemos aplicar cada vez que cambiemos la maceta. O cada año. Porque como ese es de descomposición lenta. Entonces, cambiamos la maceta. Y le ponemos de ese abono. Paso número tres. La iluminación. En esta parte de la iluminación. Vamos a tener mucho cuidado con eso. Porque aquí es donde vamos a tener muchos errores. Que esos errores son irreversibles para estas plantas. ¿Por qué? Porque tenemos el mito. Que cuando compramos la planta. Nos dicen que la pongamos detrás de la ventana. Y ya. Resulta que no. En esta parte. La iluminación. Depende de cada planta. Les voy a explicar sobre las. Estas que tengo acá. Si vamos a poner la planta detrás de la ventana. Para que nos dé la luz. Para que les dé el sol. Cuando les da el sol. En las horas de la mañana. Es perfecto. En las horas de la mañana. A través del vidrio. Es perfecto. Pero. Si nos da el sol. En las horas de la tarde. Ese sol de las horas de la tarde. Es muy fuerte. Entonces. Ese sol. Nos va a quemar la planta. Nos va a quemar. Que este fue el error que yo hice. Miren. Nos las va a quemar. Entonces. Son errores. Que la pueden matar. Entonces. ¿Qué vamos a hacer en las horas de la tarde? Digamos. Si su. En su apartamento. En su casa. Solo el sol entra en las horas de la tarde. Vamos a poner la planta. A una distancia. De la ventana. A 30 centímetros. Entonces. Ahí le podemos dejar. Que le dé el sol. ¿Cómo va a ser este procedimiento? De la iluminación. Cuando lleguemos a casa. Compramos la planta. Llegamos a casa. Entonces. Vamos a buscar el sitio. Para donde compramos la planta. Entonces. Que la compré. Para tenerla en la sala. Pero solamente tiene luz. Pero es una luz muy precaria. Entonces. Le corremos el velo. Para que le entre luz. Directo. Si es para una terraza. Donde le va a dar el sol. Donde va a tener sombra. La vamos aclimatando. Entonces. Un día. La ponemos una hora. Al otro día dos horas. Al otro día tres. Le vamos aumentando. Le vamos aumentando. Las horas. Hasta que finalmente. Ella quede ahí. No podemos llegar. Con la planta. Directamente a ponerla allá. Porque la vamos a quemar. O si llegamos. Y la metemos de una. A la sombra. Entonces. La mata. Se va a poner. De la siguiente manera. Mira. Esta es una planta. Que yo se las puse. Para mostrarles. En la sombra. Sin luz. Mira. Esta tiene dos. Tres meses de estar plantada ahí. Entonces. Mira. Se pone así. Las hojas. A punto como de caerse. Crece así. Pálida. Toda grandota. Entonces. Mira. Y ella busca. Aquí está inclinada. Buscando. La luz. Si. Está buscando la luz. Aquí les tengo otra. De la misma. Ella tiene dos años. Mira. Tiene sus colores. Esta es de sol pleno. Ya tiene un hijito. Está perfecta. No tiene las hojas blanditas. Sus hojas son fuertes. ¿Si? Entonces. Conserva su color. Esta también. La tenía en la sombra. Con el abono. Este que le puse. Entonces mire. Así se puso. Mira. Mira cuando una planta tiene sol. Y tiene las. Todos los tips que les estoy dando. Como se pone de linda. No tiene. No se le caen las hojas. Conserva su color. Todo muy bonito. Entonces. Si seguimos todos estos. Con todos estos consejos. Todos estos tips. Es imposible. Es imposible que la mata se nos muera. Bueno. Tip número 4. El riego. Entonces. En esta parte del riego. Vamos a tener mucho cuidado. ¿Cómo se debe hacer el riego? El riego. Depende. Del. Tamaño de la planta. Del tamaño de la maceta. Y del clima donde vamos a vivir. Si nos dicen. Riegala cada 15 días. No podemos regarla cada 15 días. ¿Por qué? Porque si la maceta no es pequeña. Si la maceta es grande. Si la maceta no tiene agujero. Entonces. El riego. Va a ser de acuerdo. A la maceta. Entonces. Les voy a. A explicar aquí. Paso a paso. Sobre el riego de la mata. Entonces. Para las que no tienen agujero. Entonces. Ya saben que lleva sus piedritas acá. Le rellenamos la tierra. Plantamos la suculenta. Entonces. Las hojitas de estas suculentas. La mayoría. Son gorditas. Si. Son gorditas. Estas suculentas. Tienen la ventaja. De que si. Se nos pasó por regarla una semana. Diez días. A ella no les pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella en estas hojitas gorditas. Tienen su reserva de agua. Entonces. ¿Cuándo las vamos a regar? Cuando el sustrato esté completamente seco. Entonces. Yo les tengo un truco. Con este palito. Lo introducimos por un ladito. Sin hacerle daño a las raíces. Así. Si él sale un poquito. Húmedo acá. Todavía esa planta no se tiene que regar. Así lo veas por encima. No. Esa planta ya está seca. Échale agua. No. Hasta que esté completamente seco. Si solamente nos sale la puntica. Entonces. Ahí. Le vamos a dar diez días más. No se nos va a morir. Si la plantica es así de pequeñita. No la vamos a regar cada mes. Ni cada quince días. Ella necesita de más riego. Por lo general de maceta pequeñita. Más riego. Entonces. Le introducimos el palito. Sale seco. Como todavía tiene poquitas hojas. Entonces la vamos a regar un poquito más. Estas a veces. Requieren de una vez a la semana. O dos veces por semana. Estas. Esta requiere un poquito. Porque la hoja no es tan gordita. Entonces. Esta por ejemplo. Le voy a introducir el palito. Aquí por un ladito. Que no se me uniera. Añale las raíces. Esta todavía aguanta. Mira. Todavía aguanta. Aguanta más. Por ahí unos diez días más. Aunque yo ya le veo la tierra seca. Mira. El sustrato está. Seco. Pero ella todavía aquí tiene. Su reserva acá. Y su reserva en sus hojas. Entonces no la vamos a regar. También. Hay otra forma del autorriego. Una maceta que yo hice el otro día. Que también la pueden conseguir en mi canal. De autorriego. Entonces. Baca. Esta maceta tiene. 15 días. Yo la llené hasta la tapa. Entonces digamos con esta materia uno puede estar tranquilo más o menos. Como mes, mes y medio. Mira. Les voy a hacer la prueba con el palito. Acá el sustrato. Lo vemos seco. Lo mismo que el anterior. Pero si yo le pongo el palito hasta el fondo. El palo me sale mojado. O sea que esto todavía aguanta. Imagínate. Con esta agua que tiene acá. Por lo menos 2, 3 meses. Y este es. Como menos agua. ¿Por qué? Porque estas hojitas. Son gorditas. Entonces el almacena ahí. Cuando se termine esta. Esta agua. Hay que darle por lo menos unos 15 días más. Y él todavía. No necesita de riego. Bueno. Entonces. En ese aspecto vamos a tener cuidado. Para evitar regarlas. Entonces. Les vuelvo a repetir. Que para maceta. Grande. Planta grande. Para maceta pequeña. Planta pequeña. Y de ahí. Es que depende el riego. Yo también les recomiendo el riego. Con agua lluvia. ¿Por qué? Porque el agua lluvia. No trae cloros. Si. Ya no podemos tener agua lluvia. Entonces la cogemos del grifo. Bueno. La cogemos del grifo. La podemos dejar de un día para otro. O dos días para que el cloro se vaya. Si ya tienen afán. Y la tenemos que regar ya. Porque nos tenemos que ir. Entonces le ponemos. Agua oxigenada. Pero. Dependiendo. De la cantidad con la que vaya a regar sus plantas. Por un litro. Le podemos poner media tapita. Y así sucesivamente. Entonces. Esa fue. La parte del riego. Número 5. ¿Qué suculente elegir? Bueno. Yo les voy a dar un tip. Dependiendo. Para donde quieras la planta. ¿Sí? Hay veces que decimos. No. En esa parte de allá. Nos hace falta una planta. Entonces vamos a buscar una planta. Entonces buscamos una suculenta. Ya adulta. Digamos. Esa ya está adulta. Esa ya no se nos va a morir. Entonces. ¿Qué les recomiendo yo? Digamos. Para las partes. Que son así. De poca iluminación. Que casi no les entra el sol. Les recomiendo las abortas. Como estas. Que son de hojas verdes. De hojas gorditas. Que aguantan. Que uno no las rosie tan seguido. Ya les expliqué la parte del riego. Como esta. Esta también es muy buena. Este es un jade. O el rosario. Ya también les subí un video sobre el rosario. Sobre sus cuidados. Y donde la podemos mantener. Esta del rosario requiere también un poquito más de agua. Ella toma mucha agua. Como esta. Esta también si la pones adentro. No se te va a morir. Perfectamente con buena luz. Si la pones al sol. Ella. Tiene un color como verdoso. Cuando la ponemos adentro. Pero si la sacamos al sol. Coge ese color rosadito. Coge ese color rosadito. Entonces. De estas plantas. Que les estoy contando. Las podemos elegir. Para. Nuestro apartamento. Para sitios de poca iluminación. Si ya vamos a estar. Necesitamos la planta para una terraza. Entonces buscamos. Las que son de sol. Las que crecen harto. Entonces para irlas. Aclimatando. Ya les conté. Que las vamos aclimatando. Una hora. Dos horas. Hasta que ya. Van al sitio donde ellas van a ir. Entonces. Si ya. Con estos. Tips. Que les di. Y la planta se nos muere. Fallamos en algo. Entonces. Espero. Que en este video. Hayan aclarado sus dudas. Todo lo que necesitaban saber. Sobre este mundo de las suculentas. Si me quieres apoyar. Te suscribes. Y lo comparte con tus amigos.